¡Por tu muerte! Escribiendo patrullas de la noche enferma De amanecer en las llanuras, sostenido en piernas Bajo el sol mi cráneo candente, supo comprender Y los retijos del tiempo pasado, desvelar mi mente Vivir en el cielo del hombre nacido Bajo las grises patrullas de los estandes Ya prosiguen traficando el miedo Como ayer en la buchada del desierto Despierto en los caminos De la tierra muerta Me observo junto a mis hermanos Harto de miserias Y descontados de todo derecho Por el blanco inferior Que en el destierro del hombre nativo Ha cultivado el culpo del gran miedo Y a prosiguió atropiando vidas Como en las lutas de las latinas Mi cráneo candente No puedo comprender No estaba vacío Mi cráneo candente Miles de inmigrantes conforman la ciudad Han buscado al indio Quitándonos tu lugar Siembraron la muerte Por toda la extensión De esta tierra muerta Sin sentido y sin razón Sin sentido y sin razón No estaba vacío Sin sentido y sin razón No было vacío ¡Suscríbete! 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 Los modelos son turantistas Póndeme contagio a su infección Los esclavos del viejo transgresor Bendicen armas para la destrucción Usando en vano el nombre de Dios Perras, refabricaron Puerte, siguen sembrando Contra, la forma de terror Por Dios, en el amor Sigo en pie sin detener mi motor Pues me mueve la divina predicción Como ladrón en la noche y se caerá El destierro de los oscurantistas Destierrando a los oscurantistas Destierro de los oscurantistas ¿Puedo hacer un pedazo de tuve? La zona duerme en un corte de luz El vaciamiento se está efectuando Y entreverado en la confusión Llamo a mi grito de desesperación Sin ver el futuro Agoniza la imaginación Y naufragando en la oscuridad Los niños y mi juventud Despertar Resurrección Delirio del ciego Poder ver el sol La luz está en el interior Máscaras lloran mirando un avión O el gran avión que atrapiza el mar Rumbo al nido de la madre bestial En la zona hay aguante Por eso estoy Resistiéndole al imperio De la devastación 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 La luz está en el interior De 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 la luz está en el interior La zona duerme en un corte de luz El vaciamiento se está efectuando Y entreverado en la confusión Se llama mi grito de desesperación Sin ver el futuro Agoniza la imaginación Y naufragando en la oscuridad Los niños y mi juventud En la zona hay amante Por eso estoy Resistiéndole al imperio De la desolación De la desolación De la desolación ¡Hasta la desolación! Sé que quisieras seguir, pero mil voces te ahogan para que formes la cola del seguro por venir. Por eso te vi escapando en las horas sin sol, de las miradas oscuras que aprobaron las torturas del fugado represor. Son quienes no alcanzan la paz por sus viejos miedos, hoy esperan de vos seguridad. Que no te demore el mundo, no, poniéndote el antifaz y buscando acomodarte en medio del derrumbe de su decadencia. Pues la enfermante histeria que hay a su alrededor, tratará de acostarte para que formes parte de su digestión. Y en su falso amor padecen de pasión, antes de arrepentirse de su error. Mata el miedo que guarda el animal, limpia el cuerpo pues dentro de él estás. Si buscas libertad, ya no andes por fuera, hombre de mi nombre es una sesión, una sesión. Mata el miedo que guarda el cuerpo pues dentro de él. Quede que el hombre es como un hombre que guarda la miseria que está mostrando. Que no te demora el cuerpo ya está cruzado, lumina. Mata el cuerpo, pierde una por fuera. Mata el cuerpo, pierde una luz, un arrepentimento de su aire, Gracias por ver el video. Mata el miedo que guarda el animal, limpia el cuerpo, pues dentro de él estás. Si buscas libertad, ya no andes por fuera, hombre de mil nombres naces ya. Mata el miedo que guarda el animal, limpia el cuerpo, pues dentro de él estás. Si buscas libertad, ya no andes por fuera, hombre de mil nombres naces ya. Mata el miedo que guarda el cuerpo, pues dentro de él estás. Mata el miedo que guarda el cuerpo, pues dentro de él estás. Mata el miedo que guarda el cuerpo, pues dentro de él estás. Mata el miedo que guarda el cuerpo, pues dentro de él estás. Mata el miedo que guarda el cuerpo, pues dentro de él estás. fraternal, amigamos la raíz, aniquilando el país, tu país, mi país. Gracias por ver el video. Inconformada y aburrida es la enferma sociedad latina, que usa las reglas de la creencia oficial para esconder su hipocresía. Basta, ya no puedo ver tanta mierda en torno a mí, muerto estoy aquí. Sin futuro, sin piedad, sin conciencia fraternal, amigamos la raíz, aniquilando el país, tu país, mi país. Ya no mancrates a tu animal, pues no lo debes vencer, sino amar y salvar, te lo digo antes de que estés. Ahojado por la pared que sostiene las últimas sombras, que la congelan de revelación, sostenida por los muertos, que viven en lo eterno. Y como nubes tiene ni van, alimentando al ser, pues que infundí la eternidad, incapaces de comprender. Es hora de amanecer. Es hora de amanecer, la tierra se iluminará. Cuando lleguen a su rollo, la vida impersonal, pues no existirá otra ley. De la íntima conciencia, no lo esperes de mí, nada especial. No busco influenciarte ni convencerte, fuera de ti no hay ningún mediador. En el mundo no hallarás más que ilusión. Que no vivo hoy. No voy No, no, no esperes de mi Nada especial Lo que tú buscas dentro tuyo está Fuera de ti no hay ningún mediador En el mundo no hallarás más que iluminación La tierra se iluminará Cuando los hombres asenten la vida impersonal No existirá otra ley Que la íntima conciencia Destronando al cerdo sin paz De generación de septientes ya reina no podrá Y no habrá de los que te impidan ver La inmortalidad de tu ser Fuera de ti no hay mediador En el mundo no hallarás más que ilusión La inmortalidad de tu ser La inmortalidad de tu ser Estorando por los barrios del oeste El insomnio de un amor con su futuro de ilusión Revivió a un joven muerto civilmente La gente ya fue La gente ya fue Los mentales del mundo Intoxicados de pasión Sienten miedo al verme lejos de su niebla Y la soledad Y la soledad Nos invita a escapar Por la gran puerta Del mundo de hoy Donde nadie ve Y pocos temen perder Concedido de su conmoción Idiota Esquivando Todo el temor De la ficticia ficción La sudancia de herido en mi cabeza Todo es oscuridad Alguien se aproxima a mi No puedo ver si es evangelista o policía Busco comprender Pero no me deja ver Por la burocracia de su historia Donde nadie ve Y pocos temen perder Y lo de su conmoción Idiota Hoy Mi enemigo Conformado Pecadores falsamente perdonados Te lo Do 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 No puedes esconderte Con tanta inconsciencia, tras la cruz se descubrirá la fruta enorme Y la eternidad dará libertad a un nuevo hombre Resistirse al sucio poder, desvivir sin temer Salirse del molde oficial, ganar o perder Desaparecer Víctimas de víctimas transcurren sin pensar Que día a día el desierto va creciendo El descontento del joven trabajador será su perdición ¡No! 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 No puedes esconderte Pues el nido a la muerte, desniversa los valores Y ahogado en escapismos y un siglo en decadencia ¡No! 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 Los tuyos se enredaron, por eso no están Luchando aún por el metal, por el metal Deja de robar, gáname tu paz O es que nada más puedes jugarme Deja de robar, gáname tu paz Música Míralo, vienen atrás Y nuestro amor ausente está Entorpeciendo su andar Acérdate, acompáñame Busquemos sin mirar atrás Es la última oportunidad Tenemos este camino Sin más para elegir De oxidarse o resistir Permitir que el miedo los detenga Es dispararles por detrás Alimentando aún La asfixiante oscuridad Yo no lo haré No los entregaré A la impaciente ansiedad Del vicio o la soledad Impedir que para el futuro mueran Es encender una vez más El fuego vivo que Este entorno limpiará Y ahora Música Música Yo no lo haré Yo no lo haré No los entregaré A la impaciente ansiedad Del vicio o la soledad Música Impedir que para el futuro mueran Música Música Es encender una vez más El fuego vivo que Este entorno limpiará Música Acércate Acompáñame Busquemos sin mirar atrás Y ahora Y ahora miro yo Porque me toca Y en este tiempo Me explica que largo Pudo con tu voz Sincido como yo Vencedores vencidos Te has jugado y me hago Tú De la larga Esa es un general Para la paz actual Te atro a mi disculpión Se rompe Se rompe loca Mi anatomía Con el humor De los Sobrevivientes Y un mundo Con tu voz Sincido como yo Vencedores vencidos Música Creciendo diarios en un baño Embol Subtitulado En este rollo vemos unos de polvo Hemos perdido el rap unos minutos Y guardémonos más unos terrícolas Vencedores vencidos Buena suerte y más que suerte Sin alarma Me voy corriendo a ver Que escribe en mi pared La tribu de mi calle La banda de tu calle La tribu de mi calle La tribu de mi calle A lo que suerte A nuevos días De esta linda realidad Que no se impone Nace esposo Fuerzas siniestras del mal Más un banco nivel de polvo inmoral Quitándome el tiempo a pensar En expulsar de mi mente Que es un sembrado mal Quiero pensar Y comprender Cuál es mi tarea acá Tal vez sea Poder vivir Sin tener presión Sin tener presión El seguro es destrucción No me va a ver No me va a ver No me va a ver No Todo fue obra De quien sube De primero El pegor Ante la fuerza De un vacío del mal La fuerza siniestra Que hoy manejan El rumbo De la humanidad De mi humanidad ¡Gracias! 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 Si un hombre te acabará, te lo que va a decir feliz Y el que no ha llorado más, y el que no va a decir Dale no mal, dale que va Que ese terror no se va a encontrar No pienses más Sítate al lado Ya nadie importa, sin decirme otra vez Lo mismo el que era mudar No seguirá como fue El que vive de la liga se escapa la vez que en un lado está fuera de la ley Por eso no puede ser, y hoy no puede ser la que es el rey ¡Gracias! 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 No deja pensar No deja crecer No deja mirar Pero por suerte puedo ver Que la decisión del final Será la solución Destrucción Parece mentira Tanta estupidez Tanta incoferencia Tanta volumen Gente en la miseria Esto es lo que son Conformando el planeta De su buey de dolor Una decisión De su final Será la solución Gucada El lugar Si existirá el aire, la muerte en elción De esta imponente furia de mi control Arrasará con todos y también con vos Y morirás llorando por blandos besos La decisión del final será la solución Destrucción 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.